Después de tanto tiempo Pero no me acostumbró Parece como hubiera sido ayer Ese primer día que Nos vimos desnudos Y siempre pensé La vida debe de continuar Pero sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida sin ti Después de tanto tiempo Que ha pasado antes Pero como siempre En el mismo sitio Aún así logro sentir Tu pecho Estoy presionado con el mío Y tus latidos Y cada vez Y cada vez Sentir Y se me pasa la vida La vida Y no encuentro salida Sin ti Y no encuentro salida Y no encuentro salida Y no encuentro salida Tiempo hablando Y no te seguiré aburriendo Más Con mi discusión Solo te llamaba Solo te llamaba por saber Si por si acaso Tú también necesitabas Tú también necesitabas Por la mitad Por la mitad A medio 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 A medio